Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mí Y por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin darle trego al sentimiento Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdedor Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo Vaciándome por ti los días Gasté cien mil palabras en el viento Y me entregué a cada momento para verte feliz, oh, oh, amarte es mi pecado, porque adorarte fue una fantasía, porque quererte fue una tontería y le hice caso al corazón. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, y por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón, amarte es mi pecado. ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared, cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otones contigo y sin ti. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar. Déjame llorar. Música ¿Cuántas caricias perdidas en mí, Iván? 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 volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía, iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una cumbra de hierba y vas volando dormida, con una estría fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 el poder de tu amor el poder de tu amor que me levantó profundo como un rumbo hasta el cielo hasta el cielo de tu amor el poder de tu amor el poder de tu amor que las violetas abran hoy como a las diez que la luciérnada no apague hasta que pase el tren y que septiembre en adelante caiga ocho todo el mes yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos y el arco iris te sorprenda en blanco y negro yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío que tus tristezas sean mis tristezas yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta yo puedo hacer de cada día tuyo un siglo mío de cada sueño tuyo un sueño mío yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi remanso y en los balcones de tu pecho mi cabaña y en el invierno de los pozos de tu río beber agua yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío que tus tristezas sean mis tristezas yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta yo puedo hacer de cada día tuyo un siglo mío de cada sueño tuyo un sueño mío yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro con un suspiro puedo hacer que tu camino que tu camino sea igualito al mío que tus tristezas sean mis tristezas sean mis tristezas yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta yo puedo hacer yo puedo hacer que las violetas habrán hoy como a las diez que tu se traslade que te Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, será, serán las ganas Y me quedé en suspenso con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inveros y mil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será, será, será que aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, será, será la luna Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado Decir que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Amor mío, así es la vida Juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que así la noche dura un poco más Que así la noche dura un poco más Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánto vacío hay en esta habitación En la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Cuánto vacío hay en esta habitación Y sin ti Solo Con una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Y te pedí tres deseos Y te pedí tres deseos Y te pedí tres deseos Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Purecida y eterna Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Amén Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre en juego peligroso Porque al final el que más yo es el perdedor Amarte como lo hice yo Paseándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar Este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo Sin darle tregua al sentimiento Vacándome por ti los días Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Por no entender que nunca fuiste mía Por no entender que nunca fuiste mía Y por las ganas de llenar Este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte como lo hice yo Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar Este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía a medio terminar, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde me deje sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde me deje sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde me deje sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Donde me deje sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños me acerco a ti, sin poder decirte, te amo. No imaginas que difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia y la gloria se puede alcanzar en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos. Como arena, donde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando. Como el viento a donde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor. Te recorro en mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno. ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos que guarde en tu boca? ¿A dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento? ¿A dónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? ¿A dónde va el amor que extraño? ¿A dónde va el amor? 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 Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por este beso que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por este beso que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso 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 Dime agua y lávame la cara Antes de emprender la huida Cuélame café y escríbeme una larga carta Dame besos pa' la carretera Dicen que la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver ¿Qué ganas de volver? ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Dame un soplo pa' aguantar el aire Y llénale el pulmón a mi alma Dale oxígeno a la luna y que me espere en casa Rosa, rosa, rosa de los vientos Rosa sombra y rosa cuerpo Pinta de rosa el recuerdo Quiero acuéstalo en mi cama Quiero guardarme mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver ¿Qué ganas de volver? ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día No me dejes ir Aún no me ir No me dejes ir Ya me siento solo No me dejes ir Ya me siento solo No me dejes ir 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 Si tuviera que elegir entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera O tenerla ya solita mientras dure la existencia Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos calzándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así, queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo por los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tuviera que elegir entre las siete maravillas O pegar aquí en mis labios siete noches siete días Si tuviera que elegir entre un millón de soledades Me quedara con la suya es el mejor de mis males Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos calzándole a mi piel Me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé La quiero así, queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca en el corazón Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Las horas que hagan falta La quiero así, queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Te beso cuando a mí me da la gana Te beso cuando a mí me da la gana Te beso cuando a mí me da la gana Te beso cuando a mí me da la gana Haces lo que tú quieres conmigo Y hago lo que yo quiero contigo Vivo Hacer citeado Y para ser El amor en rojo vivo En el cielo o el infierno Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras menos parecido Lo juro es más igual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Tocas con la yema de tus dedos Toco la guitarra de tu cuerpo Tocas y te toco Y para tocar Hace falta la canción Y las ganas de arañar el cielo No, 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 no Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras menos parecido Es uno más igual Cada tiempo, cada cual, el amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Ay, de mí sin ti, si te vas una de estas mañanas Ay, de ti, si te vas una de estas mañanas Si me voy no te digo nada Si algún día ya no nos queremos más Cada quien con cada cual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras menos parecido es uno más igual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar El amor no es más que una casualidad El amor no es más que una casualidad Vuelta y vuelta sigo aquí Juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Número costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad ¿Qué colgará el teléfono si la llamo un día? Yo sin ti, ¿quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti, dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones, sí, ¿por qué? Yo sin ti, viviría en la soledad Oh, yo sin ti, habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar, pero no es así Tendré que arreglármelas en fin Vacío las gavetas, qué ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia y su alcancía Y una foto mía que se le olvidó Yo sin ti, ¿quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti, la mañana no despertaría De vez en cuando a un restaurante Buscando compañía Le diría algún extraño, sabes, ella es mía Parece fácil olvidar, pero no es así Si tocan a la puerta, deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti, yo sin ti Tengo ganas de mirarte Tengo ganas de mirarte Sobre un lienzo quisiera pintarte Y ponerte rosas en el pelo Tengo urgencia de escucharme en tu voz Tengo esos presentimientos Que te vienen cuando hay sentimientos Dame un beso de ese jugo de caña Que le brota a tu cañaveral Resumiendo, estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrer Toda y tita entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis calaveras Dejas hacerme de tu orilla Porque la corriente A lo mejor me lleva Tengo de lo que no tengo Para dártelo Como si tuviera Mi alegría y mi noche entera Mi certeza y mi seguridad Resumiendo, estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrer Toda y tita entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis calaveras Dejas hacerme de tu orilla Porque la corriente A lo mejor me lleva Tengo cafecito fresco A las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión De casarme Y llevarte a conocer Caracas De casarme ¡Oh! ¡Oh! Dame tu consentimiento Para recorrerte todo y ti te entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de morir Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial Y sobro yo Si hago que una lágrima sobre Y salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo Cada pedazo de tierra Esparciría yo mi amor Para que hallaras Para que hallaras Solo conmigo Solo conmigo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo Cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras Mi huella En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería Mis palabras Mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras Mis poemas si te fueras Mi huella Esparciría yo mi llanto Esparciría yo mi llanto Si este amor fuera posible Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio Si este amor fuera imposible Un deseo Un deseo Un deseo Un delirio intangible Viviría en la rutina De vivir Si para mí Amarte me costara todo Y para ti Amarme no valiera nada Amarme no valiera nada Pusciéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio Para que me dio Para que está el corazón En el pecho Para que existen las rosas Y el jardín Si para mí Amarte me costara todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si el final fuera el principio para mí Creía que llorar era muy fácil Que bastaba con pasearme por la soledad y el miedo Con sufrir así y pensarte junto a mí Creía que el amor era una luna Que llorar era preciso Que lo hiciéramos a duro Nunca imaginé intentar romper en lágrimas a solas Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero aquí tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas Creía que nuestro llanto y nuestra risa Morían en mi camisa Y en tu bata de algodón Y en tu bata de algodón Y que la lágrima Le jugaba una carrera A la caricia Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero aquí tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero aquí tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas El sol Y hasta el frío de tus pies Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Te pido por favor Que me prestes una lágrima Y hasta el frío de tus pies Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Y hasta el frío de tus pies Y hasta el frío de tus pies Voy a llenarte amor de azul la vida Y me iré contigo hasta la laguna Habrá un aroma para cada beso Y mil caricias Suaves como espuma Voy a colgarte amor una gran sonrisa Por donde corre el rimel cuando lloras Por donde corre el rimel cuando lloras Voy a llenarte amor con aire y selva Y será laurel lo que fue hiedra Respiraré Respiraré profundo la luna Para que el alma Se me vuelva blanca Para llenar de noche mi romance Para rociar mi corazón de calma Respiraré muy hondo la luna Para soplarte Para soplarte Estrellas en el pelo Para sentir El cielo en mi suspiro Para dejar Sin aire al mismo aire Y mojará la lluvia nuestro abrazo Y paseará en tu cara Y paseará en tu cara la llovizna Quizá queramos esperar que aclare O hablar bajito Y respirar a la luna Respiraré Respiraré profundo la luna Para que el alma Se me vuelva blanca Para llenar de noche mi romance Para rociar mi corazón de calma Respiraré Respiraré muy hondo la luna Para soplarte Estrellas en el pelo Para sentir Para sentir El cielo en mi suspiro Para dejar Sin aire al mismo aire En el pelo 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 del amor es una fantasía y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme a que estabas jugando dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste te hubieras ido antes no creo que merezcan que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura te hubiera sido antes y así yo no tendría estas ganas de rogarte y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería te hubiera sido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme a que estabas jugando dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste te hubieras ido antes no creo que merezca que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte estas ganas de rogarte te hubieras ido antes no creo que merezca que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte te hubiera sido antes y así ya no tendría esta ganas de rogarte me gusta poder tebalaje Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor, yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor, yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él La vida Le ponen crucijadas al camino Es solo un episodio muy cortito Se espuma Solo aprendemos cuando vamos de salida La vida La vida Me dio oportunidad De conocerte Y de creer en Dios Y en los milagros Tenerte La vida Hay que librar Todos los días Todos los días La batalla No te perdonas La felicidad Si ganas Y hay que pagar La felicidad La vida Te da motivos Te da motivos Para el llanto Y la tristeza Pero yo apuesto Pero yo apuesto con la vida La alegría Amo de corazón 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 La vida no hay que librar Todos los días la batalla No te perdonan la felicidad Si ganas y hay que pagar a la felicidad La vida te da motivos para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida la alegría Yo amo de corazón la vida La vida